Mira eso. Tienes un recado. ¿De quién? De Bajar Sadoglu. Es por el desfile que está preparando. Y aquí adentro está la nota. ¿Y qué dice? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Querías que la abriera? ¿Qué es esto? Solo quiere enfermarme. ¡Eso quiere! Esto es algo real de una fuente confiable. No debes esforzarte demasiado. Ok, ve a ese desfile y sácale muchas fotos a esa mujer. Quiero conocerla, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bájale el volumen. ¿Ya se premió? Sí, ella se durmió, pero debemos tener cuidado. Despertará.